Muy buenas a todos, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a MyCraft. Hoy os traigo un nuevo complemento gratis, complemento bomba de baño suberante. Súmejete en un mundo de explosiones coloridas y efecto MyCon con el complemento bomba de baño. Lanzabomba de baño que estallen en partículas y burbujas deslumbrantes para transformar tu mundo en una aventura brillante. Tanto si estás calmando a criaturas hostiles, flotando con antigravedad o comerciando con el vendedor de bombas de baño. La diversión será infinita. Así que a descargarlo, bellita. Un saludito. ¡Chao!